Muy pero que muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos a este siguiente Dofus Chill. Efectivamente ya veis que estoy en la sala final del Tinril, por supuesto, es una de las mazmorras que tenemos que capturar. Obviamente, a ver, voy a intentarla solo y tal, y no sé si os acordáis, pero en esta mazmorra es súper recomendable ir con... ¿dónde está? Este lo tengo, o sea, lo he mantenido desde que hemos hecho el Tinril con ídolos, para el Tobus Turquesa, tío. Y nos ha ayudado muchísimo. Así que esto es lo que voy a hacer, ¿vale? Voy a irme con un poquito de Retira PM y también voy a irme con... A ver si lo encuentro... No sé si ir con Corriente Cuadramental. Creo que... Nah, no voy a irme con él. Sí, no hace falta. Ahora bien, mirad, ¿veis que aquí pone que los Tinril son de nivel 140? ¿Vale? Cada uno. Pero ya vais a ver que hay un puto bug que dice que son de nivel 280. Yo lo que voy a poner es arriesgarme y ponerme solamente la piedra... ¿Cómo se llama? Hostia, solamente tengo una gran piedra. No me jodas. ¿What the fuck? No puede ser. Ah, pues sí. Mielda. Pues tendré que comprar más. Nada, eso voy a hacer. Mira, ¿veis que son 280? Ahora voy a cerrar por si acaso quiere venir uno. Mira, 140, 140, 140, 140. Genial. Pues chicos, vamos al lío. Solamente tenemos... Tenemos unos cuantos hechizos de todos los elementos. A ver si lo podemos hacer. Go. Vale, dúo lo podríamos intentar. Intocable también. El zombie creo que no. Los enemigos no deben ser desplazados. No sufrir ningún intento de retirar PM. Uf, imposible ese. Eh, nada, vamos a intentar... Matarlos poco a poco. Vamos a usar un dardo aquí. Vale, le hemos quitado dos PM. De hecho, vamos a poner animación. ¿Dónde está el otro? El de agua. Este es el de agua. Vamos a intentar también quitarle PM a él. Vale, ¿veis que le quitamos dos PM? Me es que tienen 23% de... No, 23 esquivas PM. Es muy poco. ¿Sabes? Así que más o menos de puta madre lo que pasa. Joder, es que no va a ser tan fácil como parece. Vamos a ver dónde están. Este es el de agua. Le quitamos otra vez dos PM. Y este es el de tierra. Vamos a ver. Le quitamos así. Y lo seguimos bajando. Vale, le quitamos ahí 300 con... ¿Le hemos quitado dos PM? Sí, también. Básicamente, solamente se van a poder mover dos de cuatro. Eso está de lujo. Malo. Vale, este es el de tierra, hemos dicho. Nada, habrá que ponerle dardo otra vez. Le hemos quitado dos PM otra vez. Podemos usar tolmenta. ¿Y dónde está el de agua? Sigue siendo este. Joder. ¿Cómo así? ¿Se cambian siempre con el mismo? Es que esa es la sensación que da. Vale, le puedo quitarle PM. Vamos a quitarle PM a este. Y... Uf, solamente le he quitado uno. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Hostia, aquí puede que me muera, eh. Cuidadín. Vamos a ver. Porque si lo juegan bien. Este no se va a poder mover. Este solamente tiene... Puf. No, ya la han cagado. Es que muchas veces los mobs, si tuviesen coco, pues jugarían, vamos, muchísimo mejor de lo que lo están haciendo. Este es el de aire. Voy a intentar empujarlo. Así. Y voy a usar dos dardos. Este es el de agua. Joder, no le puedo pegar al otro. Madre mía, no les estoy quitando dos PM ahora. Solamente uno. Qué mal. A ver si nos da para hacer dúo, tío. En 19 turnos máximo lo tengo que hacer. Y también capturando, por supuesto. Tengo la gran piedra, ¿no? Sí. Vale. Las paranoias, tío. A ver, un dardo a este. Tormenta. Listo. ¿Dónde está el de agüita? Este de aquí. Sí. Vamos a intentar pegarle también con dardo. Listo. Dos PM, joder. Nice, nice, nice. Lo bonito es que con el paso del tiempo se va haciendo más fácil. Cuantos menos team relay hay, menos riesgo hay y tal. ¿Sabes? Eso es lo bonito. Uf, este se está acercando mucho más de la cuenta. Ah, 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 ah. Lo que podría hacer es así. Le meto un poquito de daño. Dardo. Y dardo. A ver si le quito dos PM. Genial. Genial, genial, genial. Mira, Saturn se ha conectado. Let's go. Creo que me va a dar el... El castra fantasol. Bebé. Solo le dije bebé. A ver. Tío, no me tengo que desconcentrar mucho que si no... A chuparla, ¿sabes? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Puf, 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 puf. Va a ser jodidillo, bro. Va a ser algo jodido. ¿Puedo usar...? Ah, claro. Hostia. Con manifestación habría sido mucho más fácil. No sé por qué tengo el otro. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Pues, bro, vamos a jugarlo en los super safe. Polaridad aquí. Dardo a este. A ver si le quito dos PM. Genial. Y otros dos a este, por favor. Bien. Un, dos, tres, cuatro. Genial. Aquí por poco me pueden matar. Por una casilla me pueden matar. Tenemos mucha suerte. Muchísima, tío. Mira, el Tindril Atónito apenas tiene vida. Ah, uf. Uy, 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 uy. El Atónito es que está aquí. Y el de agua por ahí. Y este es el de agilidad. Vamos a ver. Llegamos así. Vamos a usar doble dardo como siempre. A estos dos. Menos dos. Y, por favor, menos dos. Genial, coño. Voy a intentar usar todo mi próximo turno para matar al Tindril Atónito. Creo. O no. Creo que mejor no. Depende. A ver con qué se intercambia este con este. Ah, yo creo que deberíamos. Sí, señor. Así. Drenaje. Vale, este se muere. ¿Dónde está el de agua? No está. Para no arriesgarnos ni nada de eso, podemos usar dardo aquí. Ir unificación, porque este lo matamos. Genial. Venga, venga, se puede. ¿Veis que con retiro PM se hace, chicos? Y veis que no estoy... No tengo full sabiduría ni nada. Tengo 200 de sabiduría y el otro. Mira, Saturno me está llamando para el Archie. De puta madre lujo. Vamos a ver. Así. Este es el de agua. Dardo, dardo. Genial. Menos dos PM cada uno. Ya voy, bebé. Estoy capturando Inril. ¡Uy! Por poco se van a curar. Uy, uy, uy. Ojito, con eso hay que evitarlo. ¡No! Madre mía. Madre mía, madre mía, madre mía. No te preocupes, bebé. Bro. A ver, esquilas. Dardo, dardo. Así le quito PM. Listo. Tío, es que... No es tan complicado, pero hay que saber jugar un poquitín. Un poquitín nada más. Ok. Drenaje. Dardo. A ver, depende de cuántos PM le quita aquí. Menos dos PM. Genial. Otro dardo aquí. ¿Cuánto le voy a quitar? Menos dos. Genial. Manif. Bueno, runif, perdón. Pasamos turno aquí. Voy a usar todo mi turno ahora para matar al absorto, al de agua. Pero va a depender... Ah, joder. Es que lo sabía, manín. Lo sabía. Joder. Qué pereza. Pues mira, tormenta. Polaridad. Así. No sé si tengo visión desde aquí. Sí que tengo. Solamente le he quitado un PM, eh. Cuidadín. Vale, pero por ahora podríamos intentar hacer intocable. Uf, pero son 13 turnos. No, creo que no lo puedo hacer. Sinceramente, creo que no. A ver, 700. Puedo usar polaridad. Lo traigo. Glaciar. Drenaje. Otro menos. Y puedo usar... Tech. Tech. Vale, creo que ahora ya ni hace falta quitar PM, ¿sabes? Porque siempre van a intentar irse hacia mí. ¿Sabes? Así sin más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vale, genial. Así, drenaje. Tac. 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 Y ahora, como tienen dos PM cada uno, no van a poder alcanzarme. ¿Viste? Tres. Por muy poco, pero no pueden. Vale, drenaje. Otro menos. Tío, pues por poquísimo podríamos intentar hacer el reto. Creo que no lo vamos a poder hacer, tío. Pero por nada, tío. Por nada de nada. 16. Debería invocar un guardián. Usar tormenta. Vale, y ahora sí. Porque el guardián va a ganar mucho daño. ¿Sabes? Que también tengo que capturar, tío. Tengo que capturar. Súper jodido. Tendría un turno de más. Tac. Drenaje. Así. Lanza ya más. Creo que lo hago, creo que lo hago. Hostia, por poquísimo, bro. Uf. Por nada. Por nada. Por nada de nada, tío. Mira. Genial, genial, genial. Joder. Uf. GG. GG. Let's go. Bien, bro. Bien. Pues dúo e intocable. Nada mal. Y también esto. Cáliz, no sé qué. Piedra de alma. Genial. ¿Cuánto nos da esto? Mil, mil. Y bueno, oye, nada mal. ¿Cuánto nos falta para subir? No está mal. Por cierto, chicos. A ver, ¿dónde está? Tac. Sí. ¿Veis? Los cuatro de Tendril. Por cierto, que es muy probable que, gracias al XP del Dofus Ocre, vayamos a subir súper rápido, ¿sabes? Como al 199 casi. En fin, salimos de aquí. Vamos a... Postero, bebé, please. Así. A ver si está el bebé. ¿Qué os iba a decir también, chicos? Aquí está, satóncito. Tac, tac, tac. Le voy a dar, pues, la piedra gigante y 69.420 camas. Míralo, tío. Puto amo, tío, de verdad. Muchísimas gracias. De verdad. Saluda la cámara. Nos sigue faltando montadito el serranito, ¿vale? Pero, oye. A ver. Ya está. Ese se puede comprar cuando tengamos tiempo y tal. Ya está. A ver. De todos modos, vamos a intentar contar los archis. A ver, así. Un, dos, tres. ¿Qué? No, he hecho un fallo. He hecho un fallo. A ver, si hacemos esto. Sí. 285 debería haber aquí. Bueno. Uf. Pues uno hecho, chicos. Vamos a ir ahora al próximo, que es los del blob. Vale. Obviamente. Simplemente tendríamos que ir. Oh, espera un momento. Claro. Es la piedra grande, ¿no? No tengo grandes. Tengo que ir a por grandes. Y no solamente eso, sino que quizás hay alguno que otro mob que hay que capturar también. ¿Sabes? Vamos a ver. Piedra de alma. Gran piedra de alma. No podemos ni comprar diez, bro. O sea, estamos fatal. Cinco, seis, siete. Buah, lo siento. Voy a ver. A ver, aquí vamos a Dofus DB, como se ha enseñado ayer. Venga, lo vamos a ver juntos, por si acaso no os acordáis. Pantalla Dofus DB, ¿vale? Vamos a Quests, o Cests. Vamos a Eterna Cosecha. Misiones principales, Eterna Cosecha. Y aquí deberíamos ver si podemos encontrar los mobs que nos faltan. Vamos a la etapa seis. Ojalá existiera, pues, otro Excel o algo así. Seguro que existe. Pero me da una pereza tremendísima ir a por él. Vamos a ver. Coco, Coco, Chaffer, no sé qué. Estropajo. Jijijaja. Etapa nueve. Mata. Ok. Etapa diez. Nada. Once. Mira, Marguerita. Vale, todos estos, pues, puede que sea importante pillarlos. Kurokin, vale, nada del otro mundo. Step doce. Kukumi. Aliena. Zampavoro, vale. Pero por ahora no veo esos del Blob. Sabes, como tronco Blob y tal. Por ahora tampoco los veo por aquí. Ni catorce. Tío, pues, por ahora nada, tío. Pues puede que no estén. Ya está. Pues, mira, por mí parece que no están. Por mí. Puede que no estén. Así que no los voy a capturar. ¿Qué podría haberlo en otro sitio? Yo, pues, estoy totalmente, vamos, de acuerdo contigo. De acuerdísimo contigo. En fin, creo que voy a parar el vídeo y nos vemos en la última sala, ¿sabes? Yo creo que eso es mucho mejor. Así que ya nos vemos. Peace. Ok, pues, mirad que estamos en la de los Blobs, ¿vale? En la de Blob Coco Real. Obviamente, no importa qué Blob sea, porque no nos interesa esta sala, de hecho. Nos interesa la última sala de verdad, la del Blob multicolor. Ok. Entonces, nada, vamos a hacerla juntos, simplemente por formalizar un poquito las cosas. Pero repito que no importa mucho esta sala. Vale, vamos a irnos a la última sala de verdad. No sé si ahí necesitamos hacer logros. Creo que no, porque los hicimos con el Dofus Púrpura. Creo. A ver, meteoro. Tormenta. Matamos estos así. Vale, aquí me toca los huevos. Un Blob mierda. Vamos a matarlo. Tomad por culo, noob. Chao. Anda, noobsito. Y tú, pues nada. Tac, tac. Vamos a ver, así. Y, sinceramente, una catarata, ¿por qué no? Venga, GG. GG, PG, PG, lemon, squeeze. Anda, para tu casita. Y ahora sí. Ahora sí que sí. Podemos utilizar el manojo. Y estamos aquí. Que por supuesto vamos a usar la piedra grande. Porque el Blob multicolor real es nivel 120. O sea, ya supera nivel 100. Y no vamos a usar ningún... ¿Sabes? Ningún mod de estos. En línea de mira y entre las sombras. No, versátil. Prefiero versátil. Ah, y espera, joder. Aquí ya me puedo poner el púrpura. Ok. Pues nada, vamos. Aquí, chicos, lo único que hay que rezar de verdad... Es que no les toque un Blob poncio. Porque si les toca Blob poncio... GG. ¿Sabes? Venga, vamos a usar animaciones. Aunque no está necesario. A ver, el Blob reineta ha invocado un Blob guinda. O sea, el Blob reineta real. A ver, vale. El Coco real... Indigo real, perdón. Ha invocado un Blob índigo. No, Blob coco. Joder, madre mía. Y mira esto. Blob coco de Blob índigo real. Madre mía. Y este ha invocado un Blob iseta. Vale. Tenemos suerte por ahora. Y nos faltaría el Coco real que iba a invocar. Uf, genial. Qué suerte. Ok. Pues... Yo que vosotros, chicos, lo que haría sería directamente focusear. ¿Sabes? A uno solo. Hasta matarlo. ¿Sabes? Normalmente el Blob multicolor... Creo que invocaba también. Lo que no sé por qué es... No invoca. No entiendo por qué no está invocando ahora mismo. Pero normalmente se invoca. A ver, así. Ok. Puedo usar... Drenaje aquí. Manif. Catarata no hace falta. Glaciar. Sí. Versátil. Claro, versátil no puedo. Una yamía. Ok. Nice. Bla. Bla, bla. Ok. Bla, bla. Así. Glaciar. Drenaje. Tormenta. Manifestación y a mía. Bla, 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 bla. Nada. Estos Blobs son literal decoración, ¿sabes? Con nuestro Dofus Esmeralda y tal. Uf. Impossible, bro. Impossible que nos maten. Sinceramente lo veo muy, muy, muy poco probable. Manifestación. Otro menos, ¿sabes? Easy peasy, bre. Más complicada fue la de Team Reel. Na, 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 na. A ver, drenaje. Así. Tac. Tizón. Listo. 700 de vida este. Ok. Lo vamos a capturar ya. Capturamos. Nice. Drenaje. Glaciar. Creo que se muere. Uf, por poco. Runificación se muere. Nice. Ya está. Solamente falta el Reineta Real. Easy peasy, bre. O sea, vamos, ni sudando. GG. Drenaje. Glaciar. Catarata. Y listo. Muertísimo. Y ya tenemos la... La piedra de alma. Y chicos, mirad ahora, por ejemplo. Vamos a darle a la pantalla. Vamos. Alma y Dofus. Vamos a... Aquí. Ah, no, no, no. Espera, no. Vamos a todos esos archimostruos. No, mierda. ¿Qué está haciendo? Etapa 17. 35%. Por ejemplo, ahora mismo, acabamos de capturar la piedra de alma. Mira esto. Blob, coco real, guinda real, índigo real y reineta real. Entonces, eso quiere decir que aquí podemos ponerle tac, tac, tac y tac. ¿Sabes? Y pasamos del 17% a 55% de puto lujo, manín. Lo mismo con la otra, mira. ¿Dónde está? Etapa 18. Tenemos 10%, pero hemos capturado los tirril, los cuatro. Tac, 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 tac. Y ahora tenemos 30%, ¿sabes? De lujo, mané. De lujo. Ah, y el blob multicolor real, claro. Tac. Listo. 35% también. Ahora bien, vamos a ir a los GELAX. Vale. Para eso necesitamos la multigeli. No sé si la tengo. Nope. Vamos a ver el costero. No. Costero, bro. Breh. Nos compramos una multigeli. Tac. Multigeli. Comprar. Listo. Porque es la llave de la mazmorra, ¿vale? Y este teleporta a la dimensión. Y aquí, no sé si os acordáis, pero necesitamos un charco de cada color. Así que, por ejemplo, podemos luchar contra los de limón y nos dan el charco de limón. Porque la mayoría de los mobs de esta zona son de limón. Vale. Del combate, no de la zona, perdón. Del combate. Así, una catarata. Vale. Vamos a poner esto así. Ok, este me ha pegado. Este me ha pegado. Eres un cabrón. Tac. 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 GG. Y veis que ahora vamos a tener... Has conseguido el charco de gelatina de limón. Y aquí pone, pues... Has sido un verdadero bruto con esta gelatina de limón. Un día, quién sabe, te aplastarán como tú le has hecho a ella. Breh. Pues ahora, por ejemplo, que si queremos el charco de fresa, tenemos que luchar contra este que tiene tres fresas. ¿Sabes? Tiene la mayoría fresa. Vamos. Venga, el dos por uno, ¿por qué no? Vamos aquí. Así. Creo que los mato. Sí, de sobra, tío. Listo. Y ahora meto a estos dos. Tac. Tormenta y glacial. Listo. Hacer ambos retos también, ¿sabes? ¿Por qué no? Y lo mismo. Charco de gelatina de fresa. Ha sido un verdadero bruto con esta gelatina de fresa. Un día, quién sabe, te parecerás a una enorme mancha disforme como ella. Pobrecita. Ahora vamos a los de menta, ¿vale? Veis que aquí hay dos mentas, que es el grupo mayoritario. Venga, va, ¿por qué no este? Y... Bah, da igual. Así. Drenaje. Glaciar. Tolmenta. Intocable era muy poco probable. Drenaje. Catarata creo que lo mato. Sí. Así. Otro glaciar drenaje. Nada, por ahora no es el otro mundo, chicos. Me quedo una tormenta porque sé que se va a escapar. Listo. Y ahora nos falta... Es que tenemos la de menta. Nos falta la azul. Un día, quién sabe, te verás reducido a simples restos como ella. Tori, conseguiste ocre. El bro cree que soy un motor. Chill, buddy. El bro. Tío, recién terminé la etapa Archis. Ahora hay que ir por la de Jefes de Mazmo. Que esa se puede solo, eh. No pienso ir con los aliados, tío. Porque esta la puedo hacer solo. ¿Sabes? Drenaje, drenaje. Listo. Manifestación. Mato a todos. Runificación, perdón. Tío, runificación es súper bonita, la verdad. Es que es buen daño de área. Sin que te des cuenta. Tac. Estaría súper pro que hiciera crítico. En fin. Y tenemos las de gelatina azul. Un día, quién sabe, pagarás por este crimen. Ahora podemos hablar con ellas. Y podemos luchar contra las cuatro. Entonces, veis que son de nivel 60. Vamos a poner la piedra mediana. Y, bro. A por ellos. A por ellos sin más. A ver si viene, claro. Aquí lo tenemos. Venga, primero. Y este, a ver quién nos toca matar. Este, GG. Yo creo que lo mato ya. Tac. Yo mato igual mío. GG. Ya está muerto. Ya está muerto. Vale. Creo que iré por la gelatina azul. Sí. Iré por ella. Na, 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 na. Glaciar. Me curo full vida. Drenaje. Esquirla. Irunif. Otra menos. Pasamos turno y todo. Es que nos la resuda, mani. Diviridao. Vale, voy a hacer eso otra vez. Trazo así. Rafague y todo, tío. Vale. Joder, me taclé y todo. What the fuck. Así, drenaje. No sé si la yamilla lo voy a poder matar. Claro, porque es de agua. Vale, vale, vale. Porque claro, antes he pegado un drenaje de agua y tal. Y ves que tengo más agilidad que agüita. No pacha nada. Así, ahora aquí. Vamos a capturar. Que no se nos olviden. Y vamos a usar un trazo flamija. Digo, un... Joder, una catarata. Y ahora tiene estado de fuego. A ver si lo mato con drenaje. Uy, casi. Nada, GG. GG, GG. Pues nada, otros cuatro mobs de golpe. Hostia, la chicha corrompida también. Bro. Por supuesto. Ahora podemos volver. Aquí. Y mira, por ejemplo. Etapa 17. Gelatina real azul. Lo tenemos. A ver si tenemos la otra. Gelatina real menta. Lo tenemos. Y aquí ya hemos terminado. Faltaría etapa 18. Fresa. La tenemos. Y faltaría la de limón en la 19. La tenemos. Visto. Genial, bro. Genial, genial, genial. Ahora bien. En esta etapa nos falta el GM. Que aún no fue por él. No fue real. Y estas ratas. Y el Minotauroro. Uy, 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 uy. ¿Creéis que podremos contra... El Gigachad? Minotot. Bro. Vamos a armarnos el coraje. Ir a por Minotot. No sé si tengo las reliquias por aquí. Creo que no. Por cierto. Habíamos empezado como con 100.000 camas. Mira que tenemos 300.000. Nos hemos hecho 200.000 camas. En base de tonterías. ¿Sabes? Intentando capturar lo que hay que capturar de todos modos. Reliquia. Vamos a ver. Reliquia. Qué pereza. No tenemos, eh. Uf. Hay que buscar los toros. No. No los voy a capturar, por cierto. Porque ya los voy a capturar con el otro. A ver aquí. Escaral y burla legendaria. Dios. GG. Joder. Aquí hay otro mob. Mi novio, mi novio. Deminobola. Mielda. Aquí tienen al Deminobola. A ver. Voy a observar la partida. ¿Cuánto nos les falta? Buah. En tres. En un solo turno. No. En dos turnos. Ha matado casi todos. Joder. El macho. Lo pro es que si matan ahora mismo. O sea. Súper rápido. Es muy probable que el mob aparezca. En el mismo mapa. Probablemente. Y nada. Esto lo vamos a quitar. ¿Veis que la etapa de los jefes de mazmora es mucho más rápida? Incluso diría más divertida. La verdad. Mentolera. Soplido y soplido. GG. Vale. A ver si aparece aquí. El nuevo mob. ¿Sabes? Es la sala 8. Podría esperar aquí mismo, tío. Es que probablemente sale aquí. Muy probablemente. Yo creo que estos dos son grupito. Yo voy a esperar aquí, ¿vale? Ya vuelvo. Ok, chicos. Pues mirad. En el mismo mapa. En donde estaba yo esperando. Apareció el mominotauro otra vez. Pero falta el deminobola. Así que... Sinceramente... Odio a esta mazmora por esto. Pero bueno, oye. No pasa nada. Nada. Acabo de aceptar. Y... Bueno. Vamos a darle cania a ver si podemos... Hacer esto. Espera. ¿Qué me estás contando? Ah, vale. Que es de fuego. Ok, ok. Digo, joder. ¿Ha pegado 65 con frecha de concentración? No puede ser. Nosotros vamos a ver si podemos... A ver. No estoy haciendo el reto. Espero que... Ah, no, no, no. Sí, lo cago él también. Vamos aquí. Usamos otra catarata. Así, le quitamos toda la huida del mundo. Uf, pero es que Minotot... Minotot es... Jodidillo. Vale, no es tan fácil. Nosotros lo hemos hecho. Creo que sí, ¿no? Una vez. Maestro Cuervo. Vale. Durururu. 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 Ahora sí. Back. Back. Y nos faltaría el de Minobola, bro. Puff. Pero puede que salga aquí también. Justo después. Porque... Estamos terminando este mob súper rápido. Ahora estoy jugando mal. Creo. Eh. No, no está bien. Vale. Él mata a este y yo mato al otro. Tururururu. Turururu. 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 Listo. GG. Genial. Eh. Pues chicos. Sinceramente yo voy a seguir esperando aquí. A ver si lo encuentro. Al de Minobola. Peace. Hostia, manin, qué puta suerte Bro, en el mismo mapa Me encontré al de Minobola Pero salió como después de 5 minutos O algo así, un poquito, a ver Joder, pues 4 minutos 1, 2, 3 Pues no sé si se va a meter alguien más Mira, Crackrote Un montón de gente, todos random casi A ver si se quita Esto, el Crackrote este, el electop Perdón, porque así pues Pueden entrar más gente, si es que quieren entrar más Kick, si te plé, vale, pues expulsar Este, Azura, The Destroyer Por aquí Y nada, pues ya está, GG Ok, go The Momino Tororo Is on room 9 Ok, gracias Yo ya lo tengo, así que GG Este parece nivel, sí Nivel 114 de Omega Charles Ilvople Vamos a intentarlo Así que A darle caña Uh, es de aire Tío, sinceramente, los pandas de aire están muy OP Es que mira lo que mete GG ¿Y ahora quién? Uf ¿Qué son mobs totalmente separados? A ver, pues lanzallamas Dardo Otro lanzallamas No sé por... ¿Qué? Ah ¿Quién ha usado dardo? Joder, macho Qué raro A ver, me voy a acercar así Él es nivel 161 Puf, sigue con ese terratar blanca, eh Es que es GG Esa gente me encanta A la que le suda todo, tío A la que no quiere estar ultra, mega, full, super Optimizado al nivel X ¿Sabes? Para ser el mejor de ese nivel Para que luego, después de 5 niveles Se cambie de set de todos modos Puf, qué tontería En fin Es lo que pienso Da igual, da igual Tiene que meter ahora Estos dos Estoy a Metaclea, ¿no? ¿No a Metaclea? Alright Easy, entonces Vale Go, 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 go Go Vale, creo que lo va a lanzar o algo Con propulsión No sé Ah, o puede que Les pegue con dos Con Los dos con soplido Nauseas Uh, nada mal Entumecimiento Y soplido Joder, nada mal, eh La ha jugado bastante bien Y yo a ver si puedo matar a este Tormenta Lanza Llamas Y otro Lanza Llamas Y Runification GG Vale, hay que matar a este Escarato Madre mía Que verís a weón Vale, emboscadita Que es de aire Torpedo, torpedo Tiriri Y ahora hay que matar A este Escarato Y luego al de Minobola Listo A ver, yo creo que este panda Se va a fosar a este Ojito Cuidadín Cuidadín, mano Que hay que matar a este Madre mía, casi caga el reto, eh Chaval Eh, ráfaga Pues no lo mato Pero, madre mía Pararara Vale, ahora sí, ¿no? Ok, GG A ver, yo no lo necesito Ya he hecho el reto Hace tiempo Pero oye GG, por fin Tío, por fin tenemos Ambas malditas Cosas estas Vale, genial Tenemos que ir simplemente A la sala 13 Que sería la sala de abajo Fuck, no podemos así No Ah, ah, ah ¿Abrieron esta? A ver si por favor Abajo podemos Genial O a la izquierda Por favor, izquierda, izquierda Let's go Let's go GG Genial, joder Ahora sí, mira Noob Toma las putas reliquias No me jodas Espera ¿Me gustaría ser el... No, expedición no quiero Go Vale Momino Tauroro Eh, Mino Tauroro, perdón Tampoco lo vamos a capturar Vale, vamos a capturar La próxima sala Con el Mino Tot El Mino Tauroro No debe sufrir daños Si al menos uno de sus Tofus Está presente en el terreno Buah Y manos limpias también Joder Podría haberme puesto Red Kill, bro Pues nada Vamos a intentar Hacer los retos ¿Por qué no, tío? Tac Tac Es que estos Tofus Son una pesadilla, hermano Porque, joder Con manos limpias Tenemos que matarlos A base de manos limpias Y tal Puf Qué chorrada Súper tonto esto Y creo que puede tener Hasta tres Tofus Chaval Sí, siempre hay que matar Primero al Mominotauroro Mominotauro, perdón Es el más toca pelotas Mira, dos Tofus Gracias a Dios Gracias a Dios que al menos No taclean ¿Te imaginas que taclearan? Joder, me taclea el Tofus Este de mierda No me jodas Ahora sí Runif Matas a Kaka Buah Madre mía Madre mía Es que no puedo pegar Al Mominotauroro Joder Venga, vamos así Yo que sé, hermano Es que no No tengo mucho que hacer Es que estas gelatinas También curan al Mominotauro Vale Y creo que me va a traer, ¿no? Sí, señor Uf Es que mira lo que le curan Vale Este también me putea Así Vale Así sí que me puedo escapar Es que me estoy escapando Del daño de empuje Del Minotauroro, tío Que tiene un daño De empuje brutal Vale No le están tapando Al Mominotauro Ok Listo Le puso el drenaje Pues ahora está sobrecarga Este tiene 480 de vida Vale Estaba viendo Si iba a cagar Vale Al menos también lo hemos hecho 4 Tofus hay que matar 4 Tofus hay que matar Para luego hacerle daño Al Minotauroro, tío ¿Pero qué es esta estupidez? ¿Qué the fuck me estás contando, bro? A ver Pues estoy obligado a usar La previsualización esta Vale Ni con crítico los mato Listo Para que ahora puedo usar Runif Listo Y ahora Tengo que Escoger Mi hechizo Muy Minuciosamente Ok Así Luego puedo usar Por ejemplo Un drenaje aquí ¿Por qué no? Y una manifestación Una runificación Vale Así mato A esta caca Uf Y ahora están mucho más limpios Tengo Poder Eh Ok Aquí La verdad Claro Tengo que pegarle a estos dos Así sin más Listo Puedo usar una Un trazo Sí señor Me voy de aquí Y voy a usar Una manif Sí Bueno runif Eso Listo Vale Dos Tofus ahora Vale Tengo que esperar a que les dé vida Para pegarles con un hechizo No matarlos Porque tienen 199 Y tienen 50% de vida ¿Sabes? Voy a empezar a cargar un guardián Voy a empezar a cargar un guardián Trazo flamijadito Sí A ver Creo que este no No puedo matar Ah pues sí Genial Ahora sí que puedo pegarle a él Vamos así Le voy bajando Poco a poco la vida Poquito a poquito Suave suavecito Vale Le dio la vida Genial A ver Vale Puedo pegarle tormenta A estos dos así Un lanzallamas Más a este Manifestamos Matamos a todos Sinceramente un meteoro aquí ¿Por qué no? Así lo empujo Genial Bueno no quería empujar aquí ¿Eh? A ver si puedo pegarle a este y a este Nice 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 Si seguimos así lo vamos a hacer Uff Creo que mi guardián está muerto Uy 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 Por poquito Travesía ya la tenemos Genial Vamos a usarla Nope Esto no lo podemos usar Esto tampoco Creo que esto sí Sí señor Vamos a usar un drenaje Debería usar una catarata O algo así Y ahora sí Una runif Listo Joder Voy a quitar Así ¿Para qué ahora mi guardián? Puedo pegarles ambos Oye 500 al minuto aurora Me parece god Vale Chao Guardiáncito Bien jugado Vale El tofu este Sí Lo puedo seguir matando Lo que pasa es que no me interesa A ver así Uff Qué mal Qué mal Qué mal Vale Si no lo mato Y con dardo Lo mato Mmm Tormenta A ver runif 104 Yamilla Ay Ay Lo mato con lo que sea Tío A ver La aracna Joder Por poco Fuck A ver Ahora puedo matar con Impronta Hostia A ver el daño que van a hacer 563 Me cachis en la mar serena Tío What the fuck Me estás container Bro No van a matar a la aracna Vale Sí No lo ha matado Jajaja Qué me estás contando Tío Vale A ver Eh Esta la puedo matar Madre mía Madre mía Vale Tormenta Impronta Ostia No puedo usar runificación Porque si no Le pegaría el minotauroro Vale Puedo usar guardián Eso sí Un guardiáncito Uy 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 Venga Sí Ok A cuánto me va a pegar A ver cuánto me va a pegar Ay Ay 528 vale Aquí me escapo Vamos Como si no hubiera mañana Así Trazo flamejaro también Y una runification Y ahora mi guardián puede pegarle a este Toma Casi lo matamos Ok No Joder Macho En serio me taquila esta caca No me jodas Bro Pues nada Libero Vale Mmm No No Tenía 99 de vida Yo pensaba que tenía 199 Ah Joder Otra vez que cago manos limpias No Que asco Tío Que puta pereza Mano Que puto asco Yo pensaba que tenía 199 de vida En vez de 99 Ay 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 Pues nada Yo los puedo follar así Ay Tomar por culo Basuras Ay Que mierda Uff Que horrible sensación Que horrible sensación Si alguien quiere venir Que le haga un par de rondas gratis en perfo Que horrible sensación GG Y asco Ay Que mal se siente esto Joder Por nada Por nada lo hubiéramos hecho Por nada de nada Típico despiste mío Tío Típico despiste mío Pues bueno Que le vas a hacer La verdad que le vas a hacer Ya está GG Move on Sabes Next Vale A ver Si que si Ahora chicos Tenemos que enfrentarnos al Minotot Y es en el Minotot Donde vamos a capturar Vale El monstruo Es de nivel 160 Ahora bien Me gustaría probar solito A ver si puedo Si no No pasa nada No coño Quita Fuera Ush Ush Fuera Joder Fuera Fuera A ver A ver Obviamente Con esa gente Podríamos Quizás Pero quiero probarlo Quiero probar Donde están mis límites De eso se trata Draconiros Sabes Ellos dos pueden de sobra En mi opinión Vale Circulando Ningún luchador aliado Debe subir el hechido Destino Vamos a intentarlo también No puedo quitar alcance ¿No? No solamente PM Vale Pues Vamos a empezar Bosteando Puff Minotot primero Estamos locos ¿No? Tiene 10.000 puntos de vida Copón bendito Si es que no se Ni si voy a poder hacer algo ¿Podemos matar al Minototurinero? Me parece muy Muy Me parece una locura Bro Una locura Con los pios que te pokean Y todo Vale Creo que desde aquí puedo Vamos a intentar matarlo a él primero Pero lo veo muy jodido De todos modos A darle A darle Sin parar Otro tofu Es que Tío Tiene un montón de PM Se dio PM ¿No? Estoy muy seguro que se dio PM 3 PM Sí señor Durante 3 turnos Chaval The fuck Me estás contadino Pues a ver Tendré que pegarle Como con drenaje Ráfaga sí Puedo ser por aritat Tiene Aún tiene los 8 PM ¿No? Vale ¿Qué podría hacer? Creo que debería empujarlo ya En plan así Ironification Y a ver si los puedo Baitear Me ha quitado full PA Por cierto Tengo 3 PA Al menos Podré usar otra vez Mi hechizo del golem Este ¿Cómo se llama? Rayo cuadramental Al menos una vez Buah Pero es que estos también Me van a putear un montón Esto yo lo veo muy complicado Hostia No Este me tapa visión Hijo de fruta ¿Qué hago aquí? Le he pegado de... Vale Sí Sí ya sé ¡Ay no! Coño Que tengo runificación No tengo manif Coño Joder Eso sí toca los huevos Sinceramente Tocan mucho los huevos Porque aquí le hubiese pegado Al Minotot Un montón Vale Me va a seguir drenando Un montón de PA Vale Pero ya normalmente Yo debería tener Hostia Ahora tiene 11 PM What the fuck Espera un momento Y estas gelatinas de mierda Le curan Tengo propagación Nope Uff Lo que le curan Dios A ver Aquí voy a usar polaridad Vale Y normalmente Va a perder ahora mismo 3 PM ¿Sabes? Normalmente Así que puedo usar Ráfaga Dunif Y hoja astral Nice Y mi tofu Pues me voy a ir Hasta aquí A ver si Ay no El Minotot va a ir a por mí No, no, no Va a ir a por él Porque pierde 3 PM Sí señor Vale, vale, vale A ver Puede que este De matar Minotot primero Lo veo muy complicado A ver Se podría intentar De todos modos Lo estamos intentando Pero lo veo complicado Es que mirad La de invocaciones Que hay Lo que podría Intentar hacer Chicos Sinceramente No Me ha tecleado algo No me jodas Vale Ah claro No tengo propagación Tampoco Madre mía Madre mía Bro Voy a usar una impronta No impronta Ahora mismo No No, no, no No Por aquí Puedo pegar al Mómino Tauro Venga Runif Limpiamos un poco Es que quiero ver Si puedo One-sotearlo Más o menos Entre comillas Con Sobrecarga runica En full aire ¿Sabes? Turno 6 Puff Imposible A ver A ver A ver A ver Digo imposible Y tal Dramatizando Pero Obviamente Es posible Vale Poquito a poquito Nos lo estamos Bajando Listo Se ha curado Pero ¿Cómo se ha curado 1900? What? What? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde está? Esto Pues no sé por qué No lo sé Pero Mira Vamos a No vamos a hacer Minotot primero ¿Vale? Lo veo bastante complicado Al menos vamos a intentar Matar al Mómino Tauro Y tal Que cura muchísimo Así que por ejemplo Aquí vamos a usar Impronta Drenaje Así 1600 De puta madre Y Bueno No estoy muy seguro ¿Qué es lo que podría pegar más? Yo creo que en plan Así sin más Y otra sobrecarga ¿Sabes? Vamos a irnos por aquí Mira ¿Ves? Dios No No Joder ¿Cómo me jode? Impronta la tengo El próximo turno Vale Porque aquí puedo intentar A ver lo que hace Depende de lo que hace El diminobola A ver Vale Está genial Está genial Está genial Porque puedo usar polaridad aquí Luego una polaridad aquí Vale 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 A ver Pero también déjame Drenarle a este ¿Pero por qué se ha curado tanto ya? Polaridad Polaridad Y aquí Vamos a ver Si puedo curarme Con todos estos cabronazos Vale No he hecho manos limpias ¿Por qué no? Ah Vale Claro En general Vale 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 Claro Porque este es del Minotauroro Copón Es que Ni dúo vamos a poder hacer Tío A este paso Ni dúo Un lado puedo ponerme cero Porfa A ver Abascal Tac 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 Listo ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tormenta Sí Sobre ¿Quién me está tapando línea? Este tofu Y mi elda Fuera Coño Sobrecarga Listo Otro Otra ráfaga Buah Se ha dado otros 3 pm GG Pero ya va a perder otros 3 Vale Va a tener 8 pm 1, 2, 3, 4, 5, 6 4 pm Tiene Aquí estoy atrapado Aquí estoy en medio atrapado Tío Si tuviera manifestación Pues sería un poquitín Un poquitín Un poquitín más fácil Un poquitín Vale Porque aquí ¿Qué cojones hago? Vamos a ver si cambiarme con este Y Tac Tac Tendré que cambiarme directamente así ¿Sabes? Todo para que no me atrape El minotot ¿Sabes? Todo esto para que no me atrape De hecho no sé si se puede Desechizar Esto de los 3 pm Lo que podría intentar hacer también Es estar en una esquina Rodeado de dos mobs E intentar matar al minotot De alguna otra forma Se puede hacer Adrenaje Ya puedo caminar Sobrecarga Viaja astral Por aquí Vale, creo que se va a dar 3 pm dentro de nada Esto, no Esto Quitos Es lo que le cura 2000 Me caches en la mar, bro Puff Joder Así Voy a usar una Sobrecarga aquí Un glaciar Ah, he quitado pm Bueno, no pasa nada Fuck Aquí me atrapa, ¿no? Sí, señor Sí, 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 sí Nada, aquí la jugué fatal He leído el chat del gremio Y tal Nada, vamos a abandonar Oye, para hacer el primer intento No ha sido nada mal, la verdad No ha estado nada mal Vamos a usar Attack Vamos a intentarlo ahora Espera, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué me estás contando? Solamente tenemos un intento What the fuck Claro, las reliquias Las hemos perdido No Tenemos que volver a buscar las reliquias y todo Te juro que desde que llevo Espera, retomar Sala del Minotod Vale Tío, digo Qué puto susto, mano Uf Ok, mira Claro, digo Normalmente deberíamos Debería dejarnos ¿Me explico? Vamos a pegar con uno de agilidad Para matar al Minotod Lo antes posible Voy a usar Nilo también Lo que pasa es que No, vamos a usar Redkill, tío Redkill con los venenos God ¿Vale? Redkill con venenos God Ahora sí Ahora sí te vas a venir Cabronazo Y te reventamos Bro, vamos a intentar matar al Minotod Joder, tío No me he puesto No me lo he puesto Y a ver En aguas es el que quita PM, ¿no? Genial, vale Es que también quiero intentar Circulando Me vuelvo invisible Y literal Voy a empujarlo ya Toma por culo Simplemente Tengo que evitar Poner trampas Joder Quería empujar al Minotod Pero ahora ni puedo Coño Ha matado todas las invocaciones Tormenta Hoja astral Así Y es que Ahora mismo me va a pillar Me va a pillar Sí, señor Ay, qué mal juego Tío, qué mal estoy jugando Martillo de Moon A ver cuánto pego 300 Ok, ahora aquí Me va a transformar Creo Creo que sí Ok, no lo ha hecho Gracias a Dios Aquí lo empujo Me parece muy roto Este empuje Tío De Redkill Ultra roto Demasiado Vale, aquí simplemente Voy a ir a lo ultra obvio Runif Y salto Es que Mira Miren los venenos Ahora al Minotod Mira el daño 1600 Chaval Y ojito porque Se estaquea uno más De hecho Te vas a la belga Ah, mierda No he visto la entidad Que hay detrás Fuck my life Minotauroro Joder, soy Estoy ciego, eh Hermano Estoy ciguísimo Vale, lo Pero es que No ¿Por qué me tapas así? Joder Tendré que liberar Cago en la puta Vale, así Empujo a este ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? La alza llama Así ya Y nos vamos por aquí Así no nos Así no nos pilla A menos que ahora Se dé otros 303 pm 2.000 2.000 Nos hemos pegado Pero nos va a quitar Un montón de PA Vale No sé por qué No ha usado El hechizo ese Empujamos así Vale, ahora tenemos que calcular Muy bien Ok A ver, joder ¿Cuánto nos va a pegar? 776 Sus muertos, bro Sus muertos Creo que vamos a morir, ¿no? Tenemos que calcular Porque el Minotaur ahora va a sufrir 2.000 de daño de venenos Vale 2.000 de daños de venenos ¿Cuánto tiene de vida? 3.000 Vale Tenemos que intentar matarlo 2.500 A ver la sobrecarga rúnica 700 Nada mal Por favor, por favor Por favor Muérete con los venenos Por favor Ay, Dios mío Dios mío Dios mío, gracias Tenía miedo Tenía miedo, te lo juro Tenía miedo Aquí puedo intentar aguantar Como sea Pero puedo intentarlo Sabes, en plan A ver si tiene 3.800 A ver, tengo que ir un poquito En modo criaturas Para verlos, ¿sabes? Tributo Tormenta Drenaje Sobrecarga Enveneno a este Puedo envenenar a los Tofus Porque capaz puedo hacer manos limpias aquí también Para este otro Esta otra Mazmorra ¿Sabes? A ver, voy a seguir un poquito Más con modo criaturas Es que veis que con modo criaturas Como que ya no parece muy serio el combate No me gusta mucho Eso Trazo Creo que el diminobola se muere Si Sobre todo si hago esto Drenaje Sobrecarga otra vez Y con red kill Voy a envenenarlo otra vez así Y ahora el momino tauroro Así sí me parece más serio ¿Sabes? Vale, el diminobola está muerto Hostia, claro Sí señor Joder, joder Vale, vale, vale No hace falta ni matar a los Tofus Para el otro reto ese de mierda Simplemente hay que hacer manos limpias como tal Lo cual me parece de puta madre Trazo Manifu otra vez Vamos a envenenarlo Y envenenamos a este Ojito porque hay que capturar Que no se nos olvide Vale, 750 de vida Vale, cuidado con esta gelatina Que no se muera con Con mi daño Eso es el polaridad aquí Listo Drenaje así Tormenta, perdón El otro se muere ¿Capturo ya? Creo que capturo ya Y voy a usar sobrecarga directamente a este Creo Hoja astral Va Sí Ok Venenos Vale, minuto auroro Muerto GG Nice Joder Ok Podremos ser capaces de matar a este en un turno Creo que sí Creo que sí Creo que sí Porque se vienen dos venenos Hostia tío Es que no la quiero cagar ¿Cuánto le he pegado con venenos? 423 ¿Cuántos tiene? Dos Ay, ay, ay Voy a pasar turno No me voy a arriesgar tío No me voy a arriesgar Que ven por culo A ver cuánto le pego 400 Vale, creo que no lo podría haber matado Creo que no ¿Sabes? Así que paso turno Me voy por aquí Paso turno Paso turno Y ahora capturo Porque sé que ahora lo mato No me voy a arriesgar en esta mazmorra tío Que me va a dar una puta pesadilla Que flipas Drenaje Manif GG GG cabrón GG GG Que es Dios mío A ver, creo que se muere Ay, Dios mío Hostia, que puta pesadilla, mano Al menos hemos hecho full logros Y también full logros de Minotot Literal, todos los logros de todos De todo Minotot Y Minotauroro Bro, me voy de aquí Me voy de aquí Y chicos A ver, os muestro las camas Y me voy a tomar por culo Estos son 20.000 Nada mal 20.000, 20.000, 20.000 Un montón de 20.000 Nada mal aquí tampoco 16.000, 28.000 Joder, muchas camas, ¿no? Aquí tenemos 100.000 camas Pues a ver si acepta todo Tenemos 322.000 ¿Qué coño? Vale, 200.000 camas De más Genial, mano Ah, y de paso Con esto 500.000 camas Aquí de media Chicos, me despido, ¿vale? Me cachis en la mar serena A ver, antes de eso Simplemente Vamos aquí a pantalla Y vamos a meter El Mo Minotauroro El De Minobola ¿Dónde está el otro? El Minotauro Y en la etapa 19 El Minotot Dios Mío Joder Tío, no sé por qué En la etapa 19 Tienes a un funámbulo de mierda ¿Sabes? No lo entiendo Pero bueno En el próximo episodio, chicos Lo que vamos a intentar hacer es Esfinter Cell Rasgabola Mayor Y Kimbo ¿Vale? Vamos a intentarlo Así que chicos Dicho esto Ah, y de hecho también Podría intentar capturar A los que me faltan En la etapa Número Número 17 Que sería Wobbit GM Y nada El Tofu Real Y luego obviamente Rata Negra Rata Blanca Van a ser con el Esfinter Cell Así que chicos Dicho esto Un besito Un abrazo muy fuerte Y nos vemos En la próxima ocasión ¿Vale? Hasta luego